Hola, vamos a continuar con Disgallados y del último día a este he hecho varias cosas, digamos definitivamente varias cosas, bueno he reencarnado a la gente que debía ser reencarnada, ahí tengo a la gente súper desordenada, la gente ha subido bastante bastante de nivel y eso no es todo, si os fijáis en las estadísticas son bastante altas. He comprado equipación nueva de todos los tibos para todo el mundo, resulta que cuando farmeas niveles en las que la gente sube de nivel de forma exponencial, el dinero sube también de forma exponencial, así que he comprado mucho. Bueno, resulta no, yo ya lo sabía. He subido la tienda a rango 9 de la tienda, estaba en rango 7, de hecho a base de comprar la equipación a la gente le he llegado a subir al máximo rango, rango 12 es el máximo rango de la tienda, no me acordaba, es rango 12. Lo cual quiere decir que estamos un poco chetos, un poco solamente, a los magos les he puesto, ah bueno sí, además aparte de curar a la gente me han dado nuevas recompensas en el hospital, que también he cogido para que sean raros, me han dado músculos por curar muchísima vida al personal. Que son bastante chetos, se los he puesto a las curanderas y ahora tienen 2.394 de vida por motivos una y la otra 2.119. Son más tanques que los tanques, y eso es divertido por lo menos. Como me canso de organizar al personal porque los distribuí en dos grupos para poder farmear de forma más o menos eficiente, que todo el mundo ganara aproximadamente la misma experiencia, lo voy a organizar por nivel, a tomar por saco, excepto los protagonistas que van a estar arriba, eso es todo, eso es todo, amigos. Y luego ya os sacamos en el orden que me salga a mí de él, vaya. También subí de nivel al Prini primero, ¿por qué no? Porque creo que era alguien que quería revivir luego, no lo sé. Y Foyicle, ahí está, el último siendo bonita mascota. ¿Tink? ¿Qué haces? Tú vas detrás de Foyicle. Y Yukimaru y Taro, mierda, como vienen con nivel, están por delante de los Prinis. Así está bien. Está más o menos la cosa ordenada, posiblemente. Tenemos mucha, muy mejor, bastante equipación, y cuando digo bastante, quiero decir bastante, bastantillo bien. Adele, por ejemplo, esta mano que tiene, tiene 491 de ataque. Ah, bueno, he comprado, como ya digo, cosas muy chetas. Estamos muy, muy chetos. Bastante más de lo que deberíamos estar a estas alturas del juego. Farmear fuera de cámara es que es entretenido y divertido, y me gusta hacer torres, no me juzgues. La gente tiene cosas por el estilo. Alrededor de, ligeramente menos de 400, de 500. Mira, no, el perro sí que tiene 500 de ataque. A lo loco. Alrededor de 500 de ataque las armas, o sea, que pese a todo lo que he farmeado fuera de cámara y todo el rollo que he dicho que he subido a la tienda al máximo, he comprado cosas de rango 9. Bastante, bastante, chetillas. Aún con eso, las armas que te regalan en la, en el, en la asamblea oscura están más chetas todavía, macho. Yo no sé a quién se le ocurre regalar armas, literalmente, a mil de daño, jajajajaja. Y legendaria, para que la subas lo que quieras. Bueno, no, porque tendrías que, para subirla no puedes utilizar el propio arma que estás subiendo, pero... Me he chetado mucho, el juego aún así me dejaría haberme chetado más, macho, haciendo chetos, y eso está un poquito feo. Pero bueno. Lo que quiere decir eso es que... Estamos, como ya digo, muchetos. Tenemos una cantidad de vida increíble, tenemos una cantidad de ataque increíble, incluso magia. O sea, hasta he subido a la gente un poquito la maestría con las armas. O sea, que a lo mejor hasta deberíamos tener ataques nuevos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a... Hablar con la gente del pueblo. Pero a lo mejor vamos abriendo las apuestas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Claro, estamos todos muy chetos. Muy, muy chetos. Absolutamente nada malo podría pasar. ¿Y si pongo esta cara? Nadie va a morir. Haced vuestras apuestas con total tranquilidad, por favor. ¿Morirá alguien hoy? Sí, ¿no? Tal vez. Dejemos cinco minutos para la votación, porque vamos a hablar con la gente del pueblo que creo que no hablamos. Absolutamente no estoy tramando nada. Nadie va a morir. Es mentira. Es mentira. Nadie va a morir. O disconfiar en mí. ¿Alguna vez os he llevado por el mal camino? Luego hablamos del porqué... Desde ayer se me han empezado a olvidar las cosas. Oh, me estoy haciendo vieja. Viejo era tío, da igual. Ey, Abel, ¿qué quieres? Todavía no me puedo creer que el Overlord Zenon fuera derrotado. Es verdad, el último día derrotamos al Overlord Zenon. Por derrotamos quiero decir, Edna lo hizo. Si realmente fue derrotado, nuestras formas y memorias deberían haber vuelto. Es cierto, pero no parece que Edna estuviera mintiendo. Entonces el Zenon que vimos en el Coliseo era falso, Zamp. Para poder invocar al demonio más fuerte del mundo, necesitamos materiales del mismo nivel que para invocar a un demonio de clase Overlord. Cuando invocamos al Overlord Zenon por primera vez, utilicé un hueso de dragón, básicamente como material. Lo encontré, por casualidad, en el armario. ¿Por qué tendría algo así? ¿No somos afortunados? ¿Estás seguro que era un hueso? ¿Alguien en este pueblo derrotó a un dragón? Sí, claro. Creo que no era un hueso. Da igual. ¡Algo hace que quiera... Básicamente... liarla de repente, causar revuelo. ¡No, puedo evitarlo! Fantasma malo... Relájate. ¿Qué significa eso? ¿Se está volviendo más fuerte la maldición de Zenon? Felicidades ADL, he oído que ganaste la arena de batalla. Eres increíble. ¡Oh, eso fue porque yo, Tink! El... El matadragones, le ayudé. Tú te callas. ¿Ayudaste tú para nada? No. ¡Ey, escucha! Axel, el héroe oscuro ha revivido como si fuera un fénix. Es un gran héroe oscuro. Le admiro. ¿Qué hay que admirar? De todas formas, parece que ha cumplido sus propios goles. Ya no... Ahora no hay ninguna deuda que pagar. Porque nos sentíamos culpables de haberle arruinado la vida. Que ya la tenía un poco arruinada, pero bueno. Overlord Zenon ha sido derrotado. Entonces, ¿por qué mis memorias se han vuelto todavía más... Obtusas? Más vagas. No puedo recordar nada sobre mi familia. ¿Qué? ¿Entonces más de tus recuerdos se han ido? Puntos suspensivos. Sí, definitivamente. Overlord Zenon está definitivamente muerto. Si lanzas a un enemigo a otro enemigo, se combinan... Y su nivel sube. Efectivamente. Es una cosa que aprovechamos bastante, la verdad, en el Disgaea 1. Sobre todo para hacer la asamblea. Cosa que no he llegado a hacer. He hecho una vez fuera de cámara. Para poder subir el nivel de los enemigos para farmear. Pero que sepáis, el nivel de los... El nivel de los tíos estos a melee que pegan es fantástico para subir de nivel. De hecho... El nivel de las necomatas... Es incluso mejor de lo que pensaba originalmente. Porque casualmente... Si subes de nivel a las necomatas a nivel máximo... Las necomatas se quedan con nivel 90. Por lo tanto, dejas que pase un turno. Todas las necomatas tienen nivel 99. Por lo tanto, el bug de la experiencia entra en acción. Lo explicaré de nuevo. De forma más detenida. Y pudiéndolo mostrar... En uno de los niveles que viene a continuación. Porque que yo sepa, el nivel 9-2... Es el segundo nivel de farmeo bueno. Pero el nivel de los tíos estos a puños... Que suben de nivel también cada turno. También es muy bueno para farmear. Porque ahí he farmeado fuera de cámara. Y me he hecho de oro de cuartos. Y he comprado la equipación. Y he reencarnado a Adel otra vez. No sé cuántas veces lo habré reencarnado ya. Porque como farmeo siempre con él de base... Si lo haces a un enemigo y a otro enemigo... Se combinan y el nivel sube. Y eso y eso es bueno. Aunque sea un poco peligroso. Si quieres luchar contra un enemigo más fuerte. Es una técnica conveniente. Y en DGAE a uno lo utilizábamos para fusionar necomatas de nivel 33. Para que fueran de nivel 99. Porque el bug de nivel 99... Ya lo hemos explicado muchas veces. Pero siempre está bien explicarlo. Porque es el bug más famoso de este juego. Y la mejor forma de farmear siempre. Al principio, claro. Operarce no fue derrotado. Pero todavía soy un demonio. ¿Significa eso que mi cuerpo y alma han sido... Mancilladas por el demonio? Bueno... De alguna forma no me importa. Ya se ha acostumbrado a la vida de demonio. No, no es un bug. Creo que era un bug originalmente. Pero luego lo hicieron a propósito. Porque es que es buenísimo. Los rumores de que... La señora de los demonios Edna ha derrotado al overlord Zenon. Se está expandiendo por otros inframundos. También es posible que los overlords de inframundos alternativos... Puede que invadan Veldime. Eso es serio, Zam. No lo sabes tú bien. Bueno, si eso ocurre... Simplemente nos iremos. O les pediremos que se nos unan. ¡Ho, ho, ho, ho! Sí. Tengo tanta suerte de que la maestra Edna... No me haya atrapado haciendo el vago, Dud. Debería... Quedar. Debería seguir siendo vago para siempre, Dud. ¡Wow! Estos pingüinos pueden hablar, Zam. ¿No has visto un prínio en tu vida? Por supuesto que podemos hablar, Dud. ¿No has visto un prínio en tu vida? Eso es todo. Creo que no nos queda nada más que golismear. Y casualmente se han terminado los cinco minutos para que la gente haga sus predicciones. Vamos a los niveles en los que seguramente no va a pasar absolutamente nada malo. Pero creo que es el momento apropiado para resumir un poco la historia del episodio anterior. Aunque ya nos han hablado un poco de ello. Tenemos que ir... A por Edna. Para que nos dé una uña. No debe haber muchos motivos más tontos para morir, pero ¡vamos allá! A la ciudad alche. Sí, ¿por qué no? Ahora, los primeros combates van a ser facilísimos, pero... No me he fijado. ¿Cuáles han sido los resultados de la apuesta? No sé si os lo puedo comprobar. Va a ser relevante. ¿Quién va a morir hoy? O sea, morirá alguien hoy. Solo habéis apostado a que sí. Va a morir alguien hoy. Y habéis votado muy pocas sardinas. Cobardes. Cobardes. Traidores. No quiero que perdáis vuestras sardinas. Es mentira. Vamos a poner esto así, que hay escena. Pero bueno, continuemos de todas formas. Oye, que de todas formas... Que sepáis que cuando hacéis las apuestas estas de a ver si muere alguien o no... Tener en la mente... Está apostando mis queridos compañeros a ver si va a morir mi personaje y todo eso. Para lucrarse a mis expensas. Pero vale. Que lo sepáis. Mucha camaradería. Mucho compañerismo. Pero luego... Oye, a ver si matan a alguien que no sea yo. Y así me llevo sardinas. Aunque luego tendréis que volver a invertir sardinas para revivir. Pero bueno, eh. Así que esta es la ciudad de Alche. De todas formas, esperaba a lo mejor que hubierais olvidado que teníamos que luchar contra Etna. O bueno. Ir a por ella para que nos dé una uña. Mientras no se amó ladrones. Eso es cierto. Hace... Mucho tiempo la ciudad de Alche solía estar llena de gente que sabía cómo utilizar la alquimia. Pero empezaron a hacer muchos malos experimentos y pronto desaparecieron todos. El principio de la prosperidad y el declive. Niña, ¿tienes muchos conocimientos, Zam? No es un maravilloso. No es Hanako. Solo es un padre. No sé si lees a mi papá. No sé si lees a mi papá. Mi nombre no es niña, es Hanako. Y... Lo leí en uno de los libros de papá. Ya, sabiendo lo que guarda tu madre en el cajón, a lo mejor no rebusques mucho en tu casa. No vaya a ser que tu padre también... ¿Qué libros? Pero ¿por qué vendría Edna a un sitio como este? Los princes están. No es traficante de esclavos, es el que tiene esclavos. ¿Cómo sería eso? Es una negrera. Es el término, lo siento. ¿Qué tenemos que hacer para...? ¿Por qué tuvimos que venir aquí tan de repente? ¿Y el DUD? ¿Dónde están los DUD de las segundas frases? Vivir en tiendas era bastante aburrido, DUD, pero hacer que capturáramos esta ciudad es tan... Es igual de descorazonado, DUD. Buen Prini. ¡Ey, espera! ¿No había necesidad de que salieran corriendo? ¿De dónde han aprendido modales? Bueno, si están por aquí, entonces la reina de la belleza Edna no puede andar lejos. Es raro porque en japonés dicen Majin Edna, que Majin es señor de los demonios, y cada vez que han dicho señor de los demonios, lo han traducido aquí como Beauty Queen. ¡Es raro! Creo que no teníamos... Ah, no, sí teníamos, pero mira, de segundo rango. Pero aún nos faltan un par de enemigos por coleccionar. ¿Juego? ¿Juego? ¿Mando? ¿Quiero poner la cámara lejos? El mando se ha muerto, otra vez. Uno de estos días, funcionarás. Y cuando ese día llegue, ahora... ¡Oh! ¡Hay ninjas! Ah, niveles 32... Ya digo. Solo tenemos ligeramente más nivel que ellos. He subido el nivel... He subido el nivel también un poquito más de lo que debería. Lo importante es la equipación. Le sacamos, en todas las estadísticas, un huevo. Excepto en la puntería, porque mi hacha es demasiado buena, por ejemplo, en este caso. Y las hachas te bajan puntería, así que eso va a ser entretenido. Además, los ninjas son mucho de esquivar, pero bueno. El riesgo de morir en estas partidas va a ser pequeño. Los enemigos están potenciados 50%. Creo que va a dar lo mismo. Aunque si quitamos el geopanel, el geopanel está aquí. ¡Nada me impide hacer una torre! ¿No sabéis todavía cómo funcionan estas cosas? Voy a hacer torres juego. Pues eso. Lo único que... Se me ha olvidado de decir. Tenemos equipación que nos sirve ya hasta el final del juego. No voy a volver a comprar armas para nadie, que lo sepáis. Y seguramente tampoco vamos a farmear nivel fuera de cámara en estos capítulos sucesivos hasta que lleguemos al final de la historia. Así que lo que veis es lo que hay. Tenéis nivel decente. Bueno, a lo mejor nivel, a lo mejor sí que tengo que farmear un poco, pero la equipación es tan buena que no debería hacer muchísima, muchísima falta. Así que eso. Vamos a coger... A gente que lance bien. El perro no puede lanzar evidentemente, pero mirad, las armas son nuevas. No, tú por supuesto. Creo que ni siquiera me va a hacer falta muchísimo más, pero tú también puedes salir. Y tú lo rompes. Siempre hay alguien. Tú solo lanzas tres casillas, vete a tu casa. Me encanta la espada láser. Por cierto, además da inteligencia por algún motivo. Es cojonuda. Es una de mis espadas favoritas en todos los discas. Es porque es una espada láser, maldita sea. Pero es otra de las típicas armas que siempre vuelve ese diseño. He cogido a mucha gente para hacer esta torre. Vamos a llegar más que de sobra. Perdonad. Abrir paso. Quiero romper vuestro geopanel. He cogido a demasiada gente para ello. Pero no pasa nada. Ey, mirad, tenemos ataques especiales. Uy, ataque normalito. Hola, he muerto. No. Todavía no. Pero solo quiero decir que hoy va a ser un día divertido. Ey, mirad, tenemos una ladrona. Vamos a sacarla al combate. Aunque mira, tiene estadísticas. Tiene hasta defensa. Siete, catorce. Qué demonios. Incluso... Gaia Blast. Ah, tenemos Gaia Blast. Pero bueno, tribus más que de sobra. La ladrona creo que va a ser la única que va a poder... Oh, no. Podemos subir aquí a los tejados también. Esta espada también mola bastante. No os voy a mentir. Tenemos nuevos ataques, como ya he dicho. Si solamente estuviéramos una casilla más lejos. Moonslash mola mucho. Bueno, el ataque... No está mal, pero... Joder, es un ataque a tres de distancia. ¿Quién quiere lanzarme a este? Saquemos a un curandero. Dime que llegamos a la altura para hacer Moonslash. No os ataque... ¡Aaaaaaah! ¿A ti haría arriba? No, en verdad. Estás muy alto. ¿Por qué tanto odio? Qué tontería. Y solamente puedo sacar una unidad más. La verdad es que... Deberíamos intentar campear a alguien a ser posible. Ya haremos Moonslash eventualmente. Llego justo Gaia Blast. Maravilloso. Ahora tenéis ataques. Increíble, ¿verdad? ¿Quién...? Me pondré por aquí a defender. Dejemos que ataquen los enemigos. Pero bueno, este se va a morir. Bastante fuerte, además. Este también se va a morir. Bastante más. Eh, a lo mejor me estaba tirando un farol y no se va a morir nadie. Y solamente va a ser divertido el capítulo porque definitivamente no se va a morir nadie. Y podemos ver ataques nuevos. Eso envenena, creo. Y eso es malo. Porque el veneno sigue afectándonos, por mucha vida que tengamos. Vale, me están quitando ceros. La equipación es demasiado buena. He comprado... He comprado equipación de todo. Hasta las botas son nuevas. No había necesidad de que las botas fueran nuevas. Pero dan evasión. Ha sido un contraataque nuestro. Me has acojonado vivo. El tío que se ha muerto de una es porque hemos contraatacado. Vale, es que estos tíos contraatacan mucho, evidentemente. Mucho dinero has gastado. Y más que me queda. No, no me queda mucho. Pero tenía... Tenía varios millones. Más de varios millones. Cuando ya digo, cuanto más sube el nivel del enemigo que matas, más dinero te da al matarlo. Por lo tanto, si los enemigos suben de nivel automáticamente hasta básicamente el infinito y los matas, dices... Din, 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 y te forras. ¿Queréis ver un ataque nuevo? Yo sí. Están los edificios en medio. No sé si se va a ver la animación. Sí. La oscurecen bien. Es literalmente el corte de la luna. Mil a cada enemigo. Sí, ¿por qué no? Es razonable y normal. ¿Estamos chetos? Puede. Tú haz algo. Hasta Adel tiene un ataque nuevo, por cierto. No hay una vista de águila. Es que no me gusta mucho. Es como raro. Ataca tú a esa de ahí. Aunque los ninjas y kunoichi lo bueno que tiene... Si los usas tú, claro. Si no los usas tú no es tan bueno. Es que tienen bastante evasión. Así que a lo mejor... Incluso sus habilidades especiales son... Son en plan evasivas. Son si tienen poca vida, evaden más y todo el rollo. Eso es lo único que puede complicarnos la existencia. Me han envenenado. Pero si terminamos con el combate antes de que esto termine... No pasa nada. Quiero mostrar... Vulcan Blaze. Definitivamente. Uno de los ataques más chulos de los Disgaeas. A lo mejor estoy siendo muy... 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 De los Disgaeas hasta ahora. Cada Disgaea nuevo los ataques van a ser más impresionantes y más ridículos. Porque si... ¡Eh! ¡Hemos recuperado el Boomerang! ¿Dónde está tu dios ahora? Eh... La maga esta ahora tiene más cosas que las que... No te caben en el menú. Tenemos Mega Hielo y yo pensaba que eras de fuego. Pero de repente no tengo Mega Fuego. Sí tengo Mega Fuego y Gigafuego incluso. Pero ¿cómo has aprendido Mega Hielo? ¿Y Viento sin embargo no? ¿Por qué? No sé cómo funcionas. Pero vale. Lo importante es que un Blade Rush debería matar a estos tres. ¿Fácil? Vamos a ver como... ¿Quién queda? ¿Estamos rotos? ¿Estamos chetos? Este ataque es propio de Adel. No es de las... No es de los puños. Es su ataque característico, digamos. Y está chulo. Favoritismo de cuerpo a cuerpo. No os preocupéis que en el siguiente nivel utilizamos a los magos. ¿Veis cómo tienen mucha evasión? Puñeteras Kunoichis. La evasión de los Zizgaeas acaba estando cheto. Porque si te mueres de una y matas de una... Lo importante es no recibir el ataque. Estamos muy lejos. Ese veneno me gustaría quitarmelo. ¡Ah, Dios! Tengo a los dos pistoleros aquí arriba tomándose un café. Pues podemos hacer una de lanzamientos. Aunque creo que no voy a llegar a disparar a nadie. ¡Ah, espera! ¡Hola! ¿Te había olvidado? Es mentira. A la Kunoichi esta que me ha... ¡44% de precisión! Te saco 5 niveles. ¿Tenemos la velocidad similar? ¿44% de precisión? ¿Y desde al lado? Ok. No ha fallado. Oh, tiene ataques interesantes. Cero. Miss. Hombre, la ladrona también tiene mucha velocidad. O sea que... Ese veneno... Me gustaría librarme de él, además. Es experiencia para la curandera. Medicastro, por favor. Tengo giga curación. Por cierto, la gente, como ya digo, ha aprendido cosas. Ah, he subido también. La maestría de todo el mundo. Por una casilla, macho. Lo lamento. Te vas a dedicar a coger y lanzar a la gente. Tu clase se dedica a lanzar y coger a la gente. Así que no sé de qué te extrañas tampoco. Pero bueno, y tanquear. Sobre todo tanquear. Pero sobre todo coger y lanzar. Lanzan seis. ¿Qué quieres que le haga? El boomerang... Tiene que darle a alguien. Me niego a que el boomerang no le dé a nadie. Es que el boomerang mola mucho, tío. Y nos falta un ninja. Al cual le podemos hacer tribus. Porque la verdad es que la ladrona no te creas que ha subido muchísimo la pistola. Lo he intentado. Pero mucho, mucho no ha subido. Oye, no... No, no le robes la libertad. Que les paraliza. Las ladronas, yo creo que en todos los zigaeas... Siempre cambia... El veneno quita porcentaje de vida máxima. Evidentemente. Por eso es tan peligroso. Porque ahora tengo mucha vida. Las ladronas, yo creo que en todos los zigaeas... Cambian lo que hacen. Aunque generalmente siempre tienen las mismas cosas de... Puedes robarle... Los objetos mejor a la gente. En el primer zigaea podías robar estadísticas. Aunque aquí también, espérate. Pero aquí además tienen estados alterados que cuentan como... Eh, mira, le has robado salud. Por lo tanto, veneno. Le has robado el conocimiento. Por lo tanto, se duerme. La libertad, lo paralizas. Siempre le cambian algo distinto. Y creo que en zigaea 3 son distintas de nuevo. No, no sé. Siempre le cambian cosas. Por cierto. No sé si os habéis fijado. Es ridículo. La pistola que tiene la ladrona... No sé si os suena de algo. Es la misma pistola que lleva. Rosalín. En la historia. O sea, en el vídeo introductorio. Pero bueno, más adelante. ¿Dizgaia 3 está en Steam? No. Sí, sí, sí. Muy importante lo que decís. Ahora lo hablamos. Ya digo, tengo armas mucho mejores de lo que debería, me temo. Me he pasado a lo mejor un poquito con el farmeo. Nunca te puedes pasar demasiado con el farmeo. Como ya digo, va a ser más fácil no morir. O tal vez no. Lo que quería decir. Disgaea 3 no está en Steam. El orden en el que vamos a hacer los juegos, por ahora, va a ser Disgaea 1, que ya está hecho. Disgaea 2, lo estamos haciendo. Disgaea D2, que está en Play 3. Disgaea 3 está en Play 3 también. Pero la versión definitiva está solamente en PlayStation Vita. Hicieron una cosa extraña, ¿vale? Disgaea 1 lo han vuelto a sacar en PC y en Steam y en Play 4 con la versión Complete esta, o como se llamara. Disgaea 2 la han sacado en PC con la versión Disgaea 2 PC. Disgaea 3 lo volvieron a sacar en la PS Vita. ¿Tienes la Vita? Sí. ¿Puedo grabar la Vita? Buena pregunta. El caso es que es más complicado. En principio no voy a hacer Disgaea 3. Voy a pasar directamente a Disgaea 4. Porque Disgaea 4 salió en Play 3. Luego sacaron una versión para la Vita mejorada. Lo mismo que con el Disgaea 3. Pero luego han sacado la misma versión mejorada en PC. Por lo tanto, incluso le han metido más cosas aún. Entonces haré Disgaea 4 en PC. Pero Disgaea 3. No lo han sacado en Steam, ni han sacado una versión completa en Steam, ni nada. Si sacan la versión en Steam o en PC de cualquier otra forma, antes de que terminemos Disgaea 2, cuando quiera ser que lo hagamos, haré Disgaea 3. Pero si no, en principio creo que me voy a saltar Disgaea 3. Aunque es buen juego, los personajes son buenos, la historia es buena, decente, me gusta, pero ya digo, no es mi favorita. Tiene un problema que la historia del Disgaea 3 no se conecta en ningún lado con la historia de los otros Disgaeas. Porque Disgaea 2, por ejemplo, ha empezado con la historia de Overlord Zenon, todo el rollo, pero de repente, ¡eh mira, Etna está aquí! Y, vaya, ¿qué tendrá eso que ver? Disgaea 4 pasa un poco lo mismo. Disgaea 4 conecta con Disgaea 2 y con Disgaea 1. Disgaea 2 es técnicamente continuación de Disgaea 1, o sea que también. Disgaea 5, sin embargo, también lo haremos, también está en Steam. Es precuela. O sea que no conecta con los otros juegos, pero un poco sí. Es precuela de todos ellos. Y Disgaea 6, hasta que no mejoren ese juego, macho. Pero bueno, pasemos de eso, vámonos. El Disgaea 6 está solamente en Switch, además. Y aunque estuviera en PC, no sé yo. A lo que íbamos. Interesantísima historia. Overlord Zenon está volviendo a la vida. Vaya, o sea, que sí que era auténtico Overlord Zenon. Lo que pasa es que... Puede revivir. ¿Entonces mata a sus rivales por cansineo? ¿Por desgaste? ¿Por aburrimiento? Después de todo ese daño... Si es que una con nivel 1000 es lo que tiene. Cosa que vamos a comprobar nosotros ahora enseguida. Siempre que haya humanos cerca, el Overlord Zenon nunca cesará de existir. Más humanos se van a perder a la oscuridad. Utiliza a los humanos como batería, ok, pero los convierte en demonios que técnicamente son más fuertes, ¿no? ¿Cómo funciona eso? ¿Pero no se convertirá en más difícil gobernar a la gente una vez que pierdan la conciencia? Ese no es asunto nuestro. Eh... Solamente... Se supone que tenemos que servir. He empezado a preguntarme si está bien para nosotros existir de esta manera. Me pregunto si he olvidado algo importante desde que conocí a ese joven. ¿Jóven? Sí, ese joven de ojos puros. ¡Oh! ¡Ahora recuerdo! ¿Qué has recordado? ¿Es como limpiarte los dientes? ¿Cepillarte los dientes? ¡Eso ha sido muy hiriente, cariño! Y no, eso todavía me parece demasiado complicado. He recordado algo sobre los padres de Adele, por si acaso... Por si acaso no te lo han querido dejar muy evidente antes... El juego dice... ¿Sutileza? ¿Qué es eso? ¿Alguna maldición ancestral tuvo que invadir Japón o algo así? Y drenarla de toda la sutileza. Porque vamos, en todas las series de televisión, animes y todo eso... Tiene que ser todo súper exagerado. Jamás sutil. Nunca sutil. Sutil es malo. ¿En serio qué es? ¿Qué has recordado? ¿Ah? ¿De qué estábamos hablando? Y encima se quieren hacer los interesantes todavía. No puedes hacer las dos cosas. Dejar una cosa clara súper evidente y luego encima... Ah, no, a lo mejor sí, a lo mejor no. Anda y veste a la porra. ¿Qué te refieres con que... ¿De qué estábamos hablando? ¿Me ibas a decir algo que recordabas de los padres de Adele? ¡Ja, ja! ¡Me gustan las tetas! Yo no... Los diálogos del juego pueden o pueden no representar la realidad de la situación de... ¿Las opiniones pueden no ser compartidas al 100% lo que representa el juego con las opiniones del streamer? Ahora también puede que sí. ¿Qué ha sido eso? ¡No, no he sido yo! ¡Ese ha sido el grano de mi pecho, en serio! Ha cobrado vida. Tenía ojos y cara. Y boca. Yo no he sido. El juego me ha obligado a leerlo. Yo no quería. ¿Qué es esta maldad en el aire? Esto a lo mejor lo puedo poner ya, ¿sí? ¡Eh, Tardo! ¿Qué... Se tan... ¿Se han crecido un poco los cuernos? ¿Qué? ¡Deja de inventarte cosas! Ah, Hanako, ¿te han crecido un poco las alas? No. Sabemos que no. Porque habría que dibujar sprites nuevos. Y sabemos que no lo van a hacer. Pero vale. Por la historia vamos a hacer como que sí. ¿En serio? ¡Genial! Ya estoy de camino para convertirme en una mujer madura. ¿Qué ha sido esa oscura sensación? ¿Te has dado cuenta tú también? Parece que la maldición de Zenon está volviéndose más fuerte. Adel, dono. ¿Hiden ha tenido la maldición de Zenon, Zam? ¿Sí? ¿Por qué será? ¡Sí! La maldición de Zenon no funciona en mí. ¡Qué oportuno! ¿En serio? ¿Es una habilidad con la que naciste? Se podría decir que sí. O estás... O llevas alguna especie de escudo de protección mágica, Zam. No es por ninguna clase de objetos. Supongo que nací con ello. No te preguntas por qué... Da igual. Da igual. ¡Guau! Es muy interesante, Zam. Vamos a no volver a hablar de ello nunca, Zam. Tal vez, Saradel sea el elegido. Enviado aquí para derrotar al Overlord Zenon, Zam. O a lo mejor una explicación más simple, dejémoslo estar. ¿Dónde estaba la rana? ¿Qué hacía la rana? No quiero saber lo que hacía la rana. Voy a curarme, pero la verdad es que no creo que haga falta curarnos mucho. Un poco. Sobre todo el SP, más que por otra cosa. Más historia. ¿Dónde va? Si conocimos a mi... Padre falso. ¿Qué está haciendo mi auténtico padre? No parece probable, pero no creerás... Que podría haber sido engañado por el falso. ¿Y está atrapado en alguna parte? Puede. Estás... Dándole demasiadas vueltas. Dudo que Zenon... Podría ser derrotado por una versión falsa de sí mismo. Lo más probable es que el falso fuera simplemente un doble para engañar a los asesinos, ¿verdad? Eso tendría sentido. Bueno, estoy seguro que... Descubriremos más después de que invoquemos al demonio más fuerte del mundo. Cuando lo dices así sabes que no va a salir bien, no va a salir bien, sabes que no va a ser... ¿Por qué no imagináis que no va a salir bien? Ah, ¿estás seguro? Una vez que invoquemos a mi padre, ¿qué vamos a hacer después? Bueno... Morir... Lo sabremos cuando llegue el momento... Mira... Quieres conocer a tu auténtico padre, ¿verdad? Eh... Vas a conocerlo, justo como te prometí. Esto de no aguantaría mis respiraciones, quiere decir como que tampoco tengo mucha fe. Después de todo... Fallasteis al invocarme. Buen trabajo, Pink. Uh, espera, este es 9-2. ¿Estamos en 9-2? Estamos en 9-2. Experiencia, 50%. Experiencia, 50%. Hola, soy un nivel para farmear estos cofres. Me dan absolutamente lo mismo. Por cierto, son cofres marrones. Esto quiere decir que solamente tienen objetos normales. Tienen peor rango que toda mi equipación, o sea que le dan por culo. Hola, soy un nivel para farmear. Vamos a farmear... ¿Queréis utilizar a los magos? ¿Es que no hemos utilizado antes? Uno por aquí. Otro por allá. Por cierto, compré tres palos distintos. Es mentira que les he puesto a posta uno cada uno de su color. Es mentira, no tenéis pruebas, pero me encanta. Queda súper bien. Eh... No tenemos nadie con 4 de rango, ¿verdad? Qué lástima. Este nivel, cuando subes un par de... No me acuerdo cuántas peticiones tenías que hacer en la asamblea oscura. Estos enemigos casualmente tienen nivel 99. ¡Ay, vaya! ¡Qué casualidad! Y es el nivel para farmear ahora después, pero bueno. Hagamos giga hielo. A ti y a ti específicamente. ¿Os afecta el hielo? ¡Qué casualidad! Hablemos de giga fuego. Eh, tenemos tres de rango, lo cual simplemente quiere decir que puedo hacer en línea recta. A vosotros os afecta el fuego, maravilloso. Saquemos estrella también. Aunque no sé si tengo giga estrella o megaviento. Tenemos megaviento. Pegamos a los otros dos. ¿Les afecta el viento? Joder, qué casualidad, macho. Lo hago a posta, no me sale. ¡Vale! 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 Ahora, ¿quién puede hacer algún ataque así en diagonal? Que quiera subir ligeramente de nivel, aunque bueno, el 50% de experiencia la verdad es que se nota. ¿Quién va a subir? ¿Quién va a subir? ¿Quién tiene algún ataque que no hayamos visto? Este ataque no lo hemos visto. Por salir en cámara un poco. No sé si nos falta... Iba a decir, nos falta gente con lanza, ¿no? Tenemos gente con lanza. ¿Hay algún arma que no tenga representación? Hemos usado magias, puños, espadas en la partida anterior, pistolas, arco... No sé si tengo ningún ataque nuevo de arco. Sí, tenemos ataque nuevo de arco. Ah, tío, estás en medio... Cambio de planes. Te cambio al personaje al que vamos a atacar. De hecho. Mi palo no es verde. Es amarillo, más o menos, y tú eres amarillo. ¿Cómo no hemos matado a esa? Hostia, nos lo hemos quitado una mierda, de hecho. Oh, no, nos va a matar. Mira. Ataque morirse. 90. Uh. Muchachos. Ataque en equipo. Y quiero ver que hagáis un ataque en equipo. Nada de no hacer ataque, solamente 40% e iros a la mierda. Casi. Con los palos, tío. Qué cosa más absurda. Cero. Ah, Poison Blast lo que pasa es que envenena. Pero bueno, sigamos usándolo. Mátalo. Tu arco es bueno. ¿Has visto lo que mola tu arco? ¿Por qué no matas a la gente? Vale que no tienes mucho ataque. Te he puesto más resistencia que la hostia. Pero mata a la gente. Hey, director. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué has llamado a ADH? ¿Por qué has llamado para que salga ADH? ¿Quién es ADH? ¿De qué estás hablando? Espera. ADH. Axel Dark Hero. Lo he pillado. Me ha costado. Pero lo he pillado. Lo siento, pero me han llamado para que sea el protagonista en esta nueva película. Y mi nuevo álbum va a salir en tres semanas. Axel Cariño. Has cambiado. Todavía no estoy seguro cómo llamarle. Si lo de Cariño, buscar otro diminutivo. Cambiado ADH. No ha cambiado. ADH está... ¿Cómo mierda se traducen estas cosas de Keeping It Real? Está... ADH básicamente sigue siendo auténtico al estilo de la vieja escuela. Yo, por más o menos traducirlo de alguna forma. ¿De qué es el personaje de Axel Dark Hero? ¿No es solo un personaje de Axel Dark Hero? Cansaste de decirle a Axelcito. Es que sigue sonando raro también. Tiene que haber algún otro término diminutivo que no sea tan... Natural. Tan raro. ¿Qué parte de eso es héroe oscuro? Ahora eres ADH, el héroe. Pop. Pero siempre ha sido héroe, Pop. ¿Tú has visto el cuello que tiene en la chaqueta? ¿Y el uniforme en general? ¿La guitarra eléctrica? ¿El pelo, los pendientes, el colgante, la... ¿Todo? Se ha vuelto muy comercial. Si precisamente vino Abel, dime por qué había dejado de ser comercial. ¿Qué? ¿Cuál es vuestra meta? ¿Cuál es...? ¿Te has olvidado? ¿Cuál es el espíritu del héroe oscuro? El héroe oscuro es un maestro de la maldad. Era... Era el... Chico... Básicamente era la pura definición. De las malas intenciones. No es una nueva idea de trabajo. No es una nueva idea de trabajo. Ahora, es una persona muy agradable. Tú no estás... Al día con... Tú no estás en tono con la... No estás en la onda, básicamente. Con el público. No entiendes la evolución. Ya veo. Entonces supongo que no hay nada más que decir, Axel. Siento hacerte perder tu tiempo. Buena suerte. Con tu película. ¿No salías en películas antes...? Una pregunta. ¿No salía en películas antes también cuando era el héroe oscuro y supuestamente sí que era el héroe oscuro de verdad? Segundo, ¿no eras tú el director de esas películas? ¿Y no vas a hacerte la nueva? Da igual. ADH... Pero le han dicho a Kutare-san, pero bueno. ADH, te necesitamos en el set. Por favor, asume tu rol como el alien... Melancólico Lala. ¿Qué estáis grabando? ¿Qué estáis grabando? Ignoremos a Axel, será lo mejor por el momento. No se puede ignorar a Axel, pero ya... Ah, me fijo, tiene la ceja delante de las gafas. ¡Qué gafas! Ah, el director a lo mejor. No está mirando el director. Vamos a continuar con Axel Poyeces. Digo, Adel Poyeces. Hey Hanako, ¿no crees que ese Zenón falso era un poco raro? ¿Raro a qué te refieres? Bueno, parecía conocer a quien era la princesa. Y le habló como lo haría un auténtico padre. Vuestro padre no cuenta. Es cierto, y cuando Rossi le llamó padre, él no dijo no soy tu padre. No es eso lo que... Algo... Había otra cosa familiar, Sam. Aunque no recuerdo mucho de mi infancia... Me parecía familiar. Me resultó familiar. Por eso pensé que era auténtico Zenón, pero era falso, Sam. No sabéis si era falso o no era falso. Pero habló como si conociera al clan de la nieve de forma íntima, Sam. Ah, ahora estoy realmente confusa, Sam. No te preocupes, no te voy a usar, no te preocupes. O sea, a lo mejor, ojalá te hubiera podido usar, pero si no, como suicido a mi gente. Yo también pensaba que era el Overlord Zenon, pero por supuesto nunca la he visto antes. Esa gente enmascarada le estaba llamando... Estaban llamando al falso Overlord Zenon. Le estaban llamando al falso Overlord Zenon también. Por lo tanto pensé que era el auténtico. Oh, no, mi cabeza empieza a dolerme... Les hay... Ok. Gabacho. Y por eso nunca te usaré. ¡Oh, perros rojos! Corren más. Estamos empezando a llegar a la tierra de los recolores, ¿eh? En esta ciudad. No tienes ni armas. Tú puedes ser estas alteradas. ¡Oh, mame! ¡Oh! Dispersar el daño, ¿eh? Esto es peor para vosotros que para mí, lo sabéis, ¿no? No podemos entrar... No podemos entrar en la zona... Azul, celeste, esta rara. Pero podemos... Dispersar el daño. El problema es que los enemigos... Dispersar el daño creo que no sé si se llegó a ver en Disgaea 1. La mecánica de dispersar daño quiere decir que todo el mundo que recibe daño dentro del área rosa... Lo recibe en todo el mundo que está dentro del área rosa. Creo que este nivel lo que quiere decirnos es... Pon a un enemigo en el área rosa, métele un trillón de daño y se van a morir estos tres viejos de aquí arriba. Porque si no tienes otra forma de llegar hasta ellos, salvo a lo mejor intentando campear a este cristal... El único problema es que si solamente todos los enemigos estuvieran en área rosa, podríamos matar a todos los enemigos de un superataque. Sin embargo... Vamos a tener que seguir... Otra filosofía. Nadie puede llegar a coger a este enemigo porque a este enemigo, si lo cojo, me quedo yo en área rosa. El daño se debería dispersar... También... Entre mis propios aliados, miembros, aliados y eso. ¿Preferiría que no? Tengo un plan. Ataque, quedarme parado. Venir a por mí. Quiero que se pongan en áreas rosas ellos... Para pegarles mientras están en áreas rosas para que el daño se distribuya también arriba. Y a otros incautos que... ¿Ves? Ese ha recibido 28 daño por haberle quitado vida a su propio aliado. Bueno, bueno, bueno. Incluso estos de arriba han debido recibir 28 de daño cada uno. El daño se dispersa evidentemente de forma equitativa entre todos. Si quitamos 1000, cada uno, si hay 4 personas, recibirían 250. Lo cual quiere decir que la gente va a costar más matarla, a no ser... Rosalín, tú antes no saliste, ¿no? ¿Tienes algún ataque nuevo? No, pero el próximo al shot también funciona. Estos son... Es que pega muchas veces. 600, 800 de daño a lo mejor, entre todos repartidos. 8-3-8. Suficiente, supongo. Deleteado. Pero no solamente eso. Tú recibes 200. Están muertos. Los 13 de arriba están muertos. Y cualquier otro inútil que haya decidido acabar en zona rosa. Problema, he acabado en zona rosa. Los 13 de arriba están muertos. No afecta a los cristales. Mira, no lo sabía. El único problema es que vamos a tener que atraer a la gente sin intentar aterrizar en zonas rosas. ¿Por qué no pruebas no usar a Dell? ¡Nunca! ¡Ya os he subido un huevo! ¿Qué más queréis? ¿A que te suicido? ¿Dónde estás? Princesa. No quiero que muera nadie en principio. Así que quédate en una zona no rosa. ¿Alguien tiene movilidad? Por favor. Gracias. Gaia Blast. Maravilloso. Y sacaré a gente que tenga movilidad y pueda quedarse en zonas no rosas. Y esos serán los que participen. Gente que pueda moverse. Este sitio parece bueno. Dispersar daño. Sí, podéis subir aquí. Estáis dentro del equipo. Aquí ya te usé antes. ¿A quién no he usado? Os he usado dos. Tú. A ti no llegaste a atacar. Yo creo nunca. Ahora. Todos arriba. Y ahora a buscar a los enemigos que se han quedado por ahí lejos. ¿No te has muerto? ¿Cuánto había te dejado? Uno, seguro. Curiosidad. 19. Las viejas costumbres que no se pierdan. Tienes un arma. Tienes un arma súper cheta. ¿Cómo has podido dejarlo a un toque de vida? ¿Qué es esto? La movilidad en este sitio. A ver. De todas formas, el daño que me van a hacer los enemigos a mí va a ser negligente. Y se va a repartir entre todos los aliados. Por lo tanto, a cada uno de ellos le van a quitar muy poco si me quedo en la zona rosa. Pero preferiría no hacerlo. ¿Por qué no estoy haciendo torres? ¿Qué es esto? ¿Farmeo un poco y de repente siento que no tengo que hacer torres? Soluciona ese problema. Podría haber hecho una torre todo este tiempo. Ahora siento que es demasiado tarde. Como que me he comprometido. Tú vas a chetar tu arma con... ¡Hielo! Me he equivocado de ataque. Arma de hielo. Tiene más sentido. Ah, ¿cómo...? Si alguien se queda en la zona rosa y ataca a un enemigo en la zona rosa, los suicidios son más que probables. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Vam! Si hago un contraataque. De forma accidental. A un enemigo que está en la zona rosa y yo estoy en la zona rosa. Me puedo quitar bastante vida. Eso es malo. Lo digo por experiencia. No de este juego de futuro Zikaea con futuros... Dispersar experiencia. O puede que de este mismo Zikaea en partidas anteriores. Es una cosa que definitivamente he hecho. Contraataques mortales para mí. Todos en la zona rosa, que es lo peor que puede pasar. Enemigo, atácame desde adelante. No te metas en la zona rosa, por favor. ¿Se considera matar al aliado? Buena pregunta. No estoy seguro. Porque es un geo efecto realmente el que le mata, no tú. Entonces... No lo sé seguro. Vale, si hago impaler acabo en la zona amarilla, por lo tanto es malo. Ataque normalito. Quiero mataros, pero no tampoco mucho. Tenemos dos personas en zona rosa que no deberían estar ahí. Vamos a ver qué ocurre. Y muérete. No contraataque, no contraataque. En principio creo que no se debería repartir mucho daño a la zona rosa. Vamos a ver qué pasa. Esto va a ser daño a zona rosa, ¿ah, no? Ok. 86 es repartidos por ahí. Podría haber sido peor. Vale. Igualmente preferiría que no estuvierais en esta zona. Me parece que la gente que está aquí atrás no va a participar mucho en la ceremonia esta. Ataquemos. Un ataque triple de 90% de posibilidades. Así por lo menos todo el mundo se da un poquito de experiencia. Tú deberías morir. Un impaler debería dejarme en la zona que estoy a salvo. Y quedan dos enemigos. Ya los mataremos. No hay nadie en zona rosa, ¿verdad? ¿Verdad? Excepto ellos. Espero. Por lo tanto deberían morir todos después de este siguiente ataque. Justo. Lo único que faltan son dos mamarrachos que están aquí lejos. Y a lo mejor no he cogido a la persona más rápida para que vaya a buscarlos. Pero... Se hace lo que se puede. Si quiero llegar hasta ahí me dan las uvas. Que vengan ellos. Vamos a hacer una cosa. Coger al perro este. Gracias. Voy a ver si puedo atraer al otro. Hola, ven a por mí. Ok, no. Creo que está bastante muerto. No hacía falta el último ataque. Porfa, ven, 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 ven. Gracias. Aunque ese ataque creo que puede dormir. Preferiría que no. Bien. Antes lo digo. Sabes cuál es la solución, ¿no? Efectivamente. Torres. Rosalina, encárgate tú. Problema, el enemigo está en zona rosa. No lo olvidemos. Puedes lanzar ahí, gracias. Pero te tienes que acordar de que puedes. Ah, tengo un plan. Me moví ya con Rosaline. Por lo tanto, no puedo moverme a zona segura. Digo, ma, me pongo aquí en zona segura. Ni siquiera puedo atravesar al enemigo. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué está pasando? ¿Qué ataque él? Ok, has decidido ir para allá. Tú sabrás. Quédate en casa. ¿Blade Rush? ¿Blade Rush? No hace falta. Este nivel era más peligroso de lo que parecía. Podía haberme suicidado. Fácil. Otro móvil. Se me ha olvidado. Tenemos, creo que cuatro móviles. Y además son entretenidos. ¿Por qué no he sacado los móviles? Ahora lo veréis. Tengo móviles entretenidos. Ya digo, farmeo bastante. Overlord Zenon, estamos aliviados por tu retorno. ¡Maldición! He subestimado el poder del señor de los demonios, Etna. ¿Tú le llamas señor o señora de los demonios? Diciendo Majin. Otra gente dice Majin, quiere decir Beauty Queen. ¿Qué más da? Hacerse llamar señor de los demonios cuando claramente tiene el nivel de poder de un Overlord. ¿Fue un truco para pillarme desprevenido? Primero, farmeo mucho en Disgaea 1, es lo que tiene. Segundo. ¿No se hace llamar señor de los demonios? ¿Se hace llamar Beauty Queen Etna? Reina de la belleza, pero bueno, sí. ¡Operlord Zenon, crees! ¿Crees que ahora podría ser el momento? Si lo piensas, el Zenon este tiene el poder de los protagonistas, puede revivir y ya está también. Pero sí, no es un Prini, lo cual es una lástima. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ah, sí, por mi condición. El sello ha empezado a romperse, a debilitarse. Entonces, os pondré al control de mi sello de nuevo. ¿El sello de qué? Ah, no, creo que se referían a que el sello de posesión de Zenon a ellos se ha debilitado. Va a volver a restaurar el sello de poseer a los dos enmascarados. Puede. Que sí, que sí, ya sabemos de qué vais. No hace falta que me lo, literalmente, del E3. Mala risa. No deberíais hacerme malgastar mi poder. Ir a buscar a la princesa. Una vez que la tengamos de vuelta, no tendremos nada que temer. Entendido. Etna sigue por ahí. Bueno, da igual. Como desee, mi maestro. Básicamente les ha reposeído, han vuelto a perder los recuerdos o no. Dios mío, nunca recordarán que son... Nunca recordarán a su familia ni cosas similares, por ejemplo. Por decir algo aleatorio. Eh, continuemos. Aunque por si acaso voy a guardar. Y hace tiempo que no. ¿Será este...? Llegado a cierto punto de la historia, los niveles van a empezar en lugar de ser 4 a ser 5, 6, etc. ¿Será esto ya...? ¿O hemos llegado a nuestro destino? ¿Hemos llegado a nuestro destino? Ahí está, reina de la belleza Etna. De todas formas, a ver, los Overlords funcionan de la forma que el Overlord es el gobernante de un inframundo. No tiene por qué ser el demonio más fuerte, aunque generalmente lo es, es como suelen funcionar esas cosas. De un inframundo. De un inframundo. Hay muchos inframundos. Es un universo de inframundos. Puede haber inframundos en el que el nivel de poder sea bastante peor que otros inframundos. Como ves, es definitivamente el caso. Ahí está, reina de la belleza Etna. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hey, chicos! ¿Qué pasa? Que la Harp y Etna y todos estos estén overpower de la hostia, comparaos con el este, no es nada raro. Aunque si te hace llamar dios de los demonios, por lo menos ten un poco de fuste. Tenemos un pequeño favor que pedirte. ¿Puedes darnos un trozo de tu uña? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Tienes algún fetiche raro o algo? ¿Qué clasificación de edad tenía este juego, originalmente? No, no es eso. Es un motivo personal. O sea, fetiche. Pero realmente necesitamos una de tus uñas. Solamente un fragmento, un trozo. Motivo personal, sí, lo que yo decía. Sí, por supuesto. Sí, verás. ¡Abel! Calla, estamos intentando invocar a Zenon, ¿recuerdas? ¿Qué crees que hará si... si se entera? Tienes razón, quiere matar a mi padre para robarle su título. ¿Qué estáis haciendo vosotros dos? ¿Como lo diríamos? ¿Como parejita? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis parejita? No me hagáis tener que sacar la manguera. Idiota insolente, ¿cómo te atreves a poner las manos encima mío? A ponerme la mano encima. Tortolitos funciona ya también, sí. Mejor. Literalmente. Oh, ¿qué ha venido eso? Oh, vosotros... ¿Realmente queréis... un... trozo de mi uña? Trozo de uña. Sí, nos darás una, no parezcas tan entusiasmado por ello. Entonces vamos a jugar a un pequeño juego. Tendréis que luchar contra estos prinis de aquí. Si ganáis, me cortaré las uñas. También puede ser... que recordara... como iba a suceder estos eventos... y... estuviera jugando al doble juego. Os he hecho... la de... Vamos a luchar contra él, no vamos a morir, pero en realidad sabía que no íbamos a morir. Porque tenemos que luchar contra los prinis. ¿A quién le importa un prini? No, eso es todo lo que tenemos que hacer. Parece un juego divertido. Ahora, esperaba que hubierais apostado más sardinas. No os voy a mentir. No les subestiméis. Si pierden, voy a matar a todos y cada uno de ellos yo misma. Así que ahora estarán desesperados también. Ah, está cambiando las reglas, dude. Esa no es una regla nueva. Siempre iba a haber sido así. Buena suerte. ¿Tenemos que volver a jugar a los bolos con los prinis? Sí. Tienen 50% de bonificación. Tienen nivel relativamente algo. 36% de nivel y una de mis mecánicas más favoritas del universo. Clonación. Creo que es la primera vez que vemos clonación en la historia, ¿no? Tenemos dos prinis que están ligeramente fuera de nuestro rango. Oye, esto puede ser una buena forma de farmear nivel. Dejar que se clonen. Lo que pasa es que van a empezar a salir clones. Aquí en todo lo largo del mapa y hasta que no mates a todos los clones que están aquí en los laterales del mapa, van a salir clones de prinis infinitos. No llegué a tiempo para apostar. Ya, lo dejé más tiempo esta vez al principio para apostar, pero claro. Lo malo de hacer solamente una apuesta al día es que si no estás al principio te pierdes la apuesta. A lo mejor habré que hacer un par de apuestas al día. Bueno, están muy lejos para lanzar un prini. Además, están muy lejos para hacer una reacción en cadena que funcione con todos los prinis. Tendremos que hacer torre por nuestra parte y lanzar a ellos mismos. Tienen 700 de vida, no está mal de vida. Si me acerco, a lo mejor cobro a base de la explosión. Lo importante es que no puedo dejar que avance ningún turno. Porque imagínate que se clonan dos prinis, como va a ocurrir. Uno aparece aquí y otro aparece aquí o aquí. Si voy para allá y mato a estos dos prinis, da igual porque hay otros dos prinis nuevos que se van a volver a clonar. Y así, y así. Voy a tener que estar persiguiendo a clones toda la vida, macho. Y va a ser un por saco increíble. Por cierto, a alguien se le habrá ocurrido la idea. ¿Y si pongo a un personaje mío en una casilla de clonación, se puede clonar el personaje tuyo? Sí. Y tienes que pelear contra él. Y eso es malo. Pero también está la siguiente cosa. Vamos a seguir dándole vueltas a la tuerca. Y si salió un clon, ¿no podría robarle la equipación que ya tengo y tener un duplicado de mi equipación super cheta? No. Los clones son imposibles de robar... ...en este juego. En futuros juegos, sin embargo... ...hay exploits basados en eso. Bueno, hablemos de torres. Que al fin y al cabo estábamos retrasando lo inevitable en mucho tiempo ya. ¿Vosotros dos? Tú lanzas... ¿Por qué siempre te saco a ti para lanzar? Si tú no lanzas una mierda. Tú no puedes lanzar. Perdón. Si pongo cinco casillas. Y movilidad seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aterrizamos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Creo que Adel puede llegar a este enemigo solamente utilizando a dos personas. Por lo tanto... Movilidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Coger, lanzar. Vale. Problema. ¿Explosiones por valor de 695? Dos veces. ¿Cuánta vida tienes, Adel? Creo que hay un problema. Si lanzo... A un Prini y yo estoy aquí al lado voy a recibir dos explosiones, creo. Y podría morir por el daño de las pruebas explosiones, ya que tienen bastante vida esos Prinis. Menos mal que lo he pensado. Podría haber sido una muerte tonta. Cuando claramente hoy era el día de que no muriera absolutamente nadie. Alternativamente... Hay otra cosa que se puede hacer. ¿Quién quiere ser nuestra bomba? Te ha tocado. Un segundo. Para el carro. Las matemáticas no funcionan de nuevo. Necesito gente que sepa lanzar, que sepa lanzar, que sepa lanzar. Me he hecho un lío yo solo. Aquí. Con la organización del personal. Cambié el orden de la gente y ahora me pierdo. Ya digo. Que un Prini muera no es que muera nadie. Esto no invalida ninguna opuesta. Suficiente. ¿Llegarán a esos dos de atrás? No, no va a llegar la explosión. Tenía que haber lanzado al Prini aquí en medio. Para lanzar al Prini aquí en medio tengo que estar más cerca. Por lo tanto es peligroso. No pasa nada. Son dos Prinis de nivel 36. ¿A quién le importa? A mí no. Lo importante es que mueran estos dos de aquí. Y tendría que haber sido esa mi prioridad inicial más importante. También te digo, no pasa ni media. Tenemos gente que sabe lanzar. Definitivamente. Vale. Dejemos al que mejor sabe lanzar al final. Y creo que... No voy a arriesgar. Cuanta más gente lance mejor. El camino es largo y arduo. Espero. Que esto sea suficiente. No te he movido. Por lo tanto puedo hacer esto. Puedo coger aquí. Puedo decir a tomar por culo. ¿Quiere ser superada? Ya no hay nadie que se pueda clonar. Que vengan a pegarme lo que quieran. Vale. Vale. Resuelto eso. La ladrona va a salir. Y quien tenga menos nivel. 34. Creo que no hay duda. Vámonos. O que vengan ellos a por nosotros. Son prinis. Lo pueden intentar. Pero... Oh, prinidance no lo habíamos visto aún. El baile prini. Bong. Cero. Las pasivas de los distintos prinis cambian no. Me has quitado vida. Pero si no tenemos que enfrentarnos contra una etna de nivel 1000. Pues la verdad es que el combate pierde bastante. Quería hacerme lo interesante. Uh, a lo mejor muere alguien. No. No. Muere nadie. Oye. Jodio. ¿Cómo es posible? El... 5 de vida. Después de todo eso, 5 de vida. Y me han paralizado. No puedo moverme. Y eso es malo para ti. Y eso es malo para ti. Quiero que este suba de nivel. Vamos a matar prinis, por favor. Creo que estoy demasiado lejos pese a todo. Puede que no. Fisura colosal. Ah, sí. Sí, lo teníamos antes ya también. Pero bueno, sigue siendo buen ataque. Ataca a este otro de aquí abajo. Ojo, y me parece que para llegar aquí arriba... No sé cómo me las voy a ingeniar. Más torres, más torres. Uh, me han envenenado también. No recuerdo que podía tener dos estados alterados a la vez. Creo que no voy a llegar. Quiero campear a este de aquí. Esto es demasiado lejos, ¿verdad? Demasiado. ¿Qué haría el zorro? Solamente pudiera quitar este de en medio. De todas formas, prefiero que subas tú de nivel. No te voy a mentir. Así que... Espérate esto. Espera, 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 espera. Hay una cosa que puedo hacer. Siempre que tiene bajo de nivel. Hay personajes que les cuesta más subir de nivel que a otros personajes por ser clases avanzadas. Lady Samurai es clase avanzada. El pistolero es clase avanzada. Y por eso les cuesta un poquito más subir de nivel que a los demás. Aún teniendo la misma experiencia, les cuesta más subir. Hace falta más experiencia para que suban. Y siempre parece que tienen nivel más bajo, pero luego tienen mejores estadísticas. Y al fin y al cabo, con la equipación que tenemos, las estadísticas también van a dar un poco igual. Como iba diciendo, vamos a terminar el turno. ¿Otra vez a un piscajo, macho? ¿Lo hacéis a posta? Tanto para eso. ¡Uh, el veneno! No saca curanderos. Si queréis hacer un ataque en equipo, sois libres. Y tu ataque normalito. Pero bueno, al fin y al cabo, ha acabado siendo... Un... Live stream sin mucho incidente. Bueno, espérate. Queda historia por ver. Pero ahora creamos personajes y eso. ¡Oh, maldición hemos perdido! ¿Qué hay de nosotros, dude? Realmente nos va a matar. Ahí tienes. Una... Corte de uña de un señor de los demonios. ¿Has conseguido? Adela, ¿ha conseguido o sí? La uña. ¿Estás segura de que esto está bien? Una promesa es una promesa. Cierto, una promesa. Eh... Será mejor que me vaya. O que nos vayamos. Perdón. Eres una persona bastante buena. Hay que pagar sardinas para tener personajes. Es lo de quiero ser el protagonista. Es la opción de abajo. Alternativamente, en luna roja grupal se podría a lo mejor también crear personajes para quien no tenga. Eh... Me faltan 400. Ah... Las apuestas ya se han terminado por hoy, pero... Se ganan como... Al día, a lo mejor, 400 sardinas. Mañana deberías tener dinero para ello. ¿Sardinas? ¿Qué es tan divertido, dude? Ya, solo una pequeña broma. ¿Ah? Esa no era mi uña. Les he dado una... Uña pegajosa del pequeño diablo, lo que quiera significar eso. Claro que nail también puede significar... Clavo. Una de esas dos. Eh... Compré una caja entera en el canal de Etletienda del Inframundo. ¿Por qué harías algo así, dude? Hablando de luna roja, está al 75%, eso es bueno. Eh... Porque si yo tuve que luchar contra un overlord falso, o contra un falso overlord Zenon, entonces ellos también. Además este planeta es aburrido. Además este planeta es aburrido. No sé si quiera... Bueno, da igual. Además este planeta es aburrido. Quédate que hay que ir por el mundo con el que juzgue, y te hagan un gran brazo. ¿Este es uno? ¿Es una buena persona? Ah, era ese el motivo por el que has hecho que lo pelearamos, dude. No, ya lo verás. No, pensé que sería divertido mirar. Pero una promesa es una promesa, jejeje. Promesa de matar primis. ¡Estamos! ¡Acabados, dude! ¡Ahí tienes! ¡Todo está listo! Ahora podemos invocar al demonio más fuerte del mundo, de este mundo en particular. ¡Estoy excitado! ¿Quién crees que va a salir? Ahora lo verás. ¡Va a ser Overlord Zenon! Por eso te cogimos la uña del señor de los demonios, ¿recuerdas? ¡Ah, estoy temblando de anticipación, Zam! Siento necesidad de ir al pequeño... la misma alegoría que ya hicieron alguna otra vez, al baño. ¡O tal vez ya sea demasiado tarde! Ingredientes varios, aceite de rana... ¿Cómo has conseguido ese aceite de rana? de zumo, de... lo que sea. Tenemos todos los ingredientes. ¡Ahí vamos! ¡Por fin el auténtico Overlord Zenon! ¡Padre! Ah, la flauta. No me acordaba que hacía falta la flauta para tocar. Menos mal que tenías otra flauta, porque la nuestra la perdimos. ¿Quién creéis que va a salir? La verdad es que podríamos haber cerrado apuestas y haber apostado por quién creéis que va a salir. Quien no sepa la historia, pero... es evidente. Por el espíritu de la oscuridad y la luz, en el nombre de Adel, por la presente, invoco al demonio más fuerte de este mundo. ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au! ¡No! Vaya por dios, ha salido mal, no me lo puedo creer, ¿por qué hemos invocado a Etna? Oh, que ha ido mal esta vez. Me encanta. Hola, nenas, es hora de las noticias. Después de que se extienden a las noticias de la derrota del Overlord Zenon, los Overlords de todo el universo se han puesto en movimiento. Parece que todos apuntan a esa Etna con las esperanzas de reclamar el título de dios de todos los Overlords para ellos mismos. Valdí, me parece que se va a volver el... ¿Cómo sería el...? Que se va a volver el... El lugar del... La localización de la... Guerra de los Inframundos 7163. El epicentro, joder, si es que... Gracias, Plener. Pero ya basta de eso. Ahora las auténticas noticias del día. Vamos a... Echarle un vistazo especial a un día en mi vida desde mi dramático retorno. El hermano mayor por fin volvió a casa, vivo. Pero ese no es él. Guardemos. Hay más escena... Tiene que haber más escena, pero de este tipo, vale. Vosotros tenéis un sentido del humor bastante raro. Primero me invocáis de la nada... Y ahora me decís que... Me pire. Por cierto... ¿Puedes irte? Si te hemos invocado no deberías estar en... Enlazada a nosotros como pasó con... Con... Rosaline, por cierto. No, por algún motivo no está enlazada a nosotros. No sé por qué. Lo siento, hemos pillado al demonio incorrecto. ¿Creéis qué divertido? No, no, te has equivocado. No estamos intentando burlarnos de ti. Ah, sé que lo explican. Bueno, no sé... A quién demonios intentabais invocar, pero los términos del ritual... Se han cumplido, así que me voy. ¿Cuáles serán los términos? Me debéis una. No, que sean dos. Eh, ya no es alguien con quien querrías estar en deuda. Parece que los términos del ritual funcionaron, pero ¿por qué? Salió Etna. Aunque me duela decirlo... ¿No podría ser que Etnas fuera el demonio más fuerte de este mundo? Sí, la verdad es que tenía... Tú viste el nivel. Entonces tendremos que limitar la invocación solamente a Overlord Zenon. ¡Ey, chicos! ¿Qué demonios me habéis hecho? ¿Qué ocurre ahora? Te digo lo que hemos hecho. Ganar una lanza que me mola mucho, espero. Mi nivel ha bajado muchísimo, todo esto es culpa vuestra, ¿verdad? Ah, pero no hicimos nada para... para que afecte a eso. Romper la cuarta pared, si todo el motivo que tiene Etna, y lo han dicho en las propias noticias para matar a Overlord Zenon es para que conseguir un título nuevo. Al lado de su nombre. Eso es extraño, utilizamos todos los materiales... ...correctos. Así que un incidente como ese no debería haber ocurrido. ¡Ey, Adel, nos trajiste una uña del señor de los demonios verdadera, ¿verdad? Auténtica. Sí, la cogí de ella, de la reina de la belleza Etna. ¡Ey, Adel. ¡Eh! Así que la uña del señor de los demonios... ...que necesitabais era para un ingrediente de esa invocación. Le diste una uña falsa. Precisamente porque sabías que era para una invocación. Así tendrán que luchar ellos contra uno falso también. Qué mala. Bueno, sí. ¿Podría ser que hubiera sido falsa? No, no me digas que todo esto es porque les he dado una uña falsa. ¿Por qué ha tenido que salir mal de esta forma? ¡Maldición! Últimamente he tenido la peor de las suertes. La frase que has dicho es demasiado corta para que realmente hayas dicho eso, pero vale. Parece que tendré que recurrir a la regla de oro de los políticos. Si no pueden demostrar nada, niégalo, niégalo, niégalo. Será mejor que dejéis de bromear. Esa uña que os he dado era real. Mi caída de nivel es por vuestra... Por vuestra invocación de segunda clase o mal hecha. No es divertido. Soy un señor de los demonios y una reina de la belleza, maldición. Todo esto es culpa vuestra, así que vais a tomar la responsabilidad al completo. ¿Tomar la responsabilidad? ¿Cómo? Las noticias de la televisión ya han reportado que maté a Zenon, pero... No sabían que era un falso Zenon. Otros overlords ya vienen de camino. Si no fuera por otro estudio de invocación, podría haberme encargado de ellos fácilmente, pero ahora esos overlords me van a matar. Así que esto es como... Así es como van a ser las cosas. Voy a... Voy a seguirte hacia donde quiera que vayas hasta que recupere mi nivel normal. No hay escapatoria. La reina de la belleza Etna está... Siguiendo a Adel, pero siguiendo en plan, ya digo... ¿Cómo sería? Un rollo pervertido, vamos. No puedes ir en serio. Acosando... Puede. Nuestro plan para invocar a mi padre se ha convertido en algo peor. ¿Qué nivel tienes, Etna? Episodio 10. Los dos ninjas. De repente vamos a cambiar a otra cosa distinta porque sí, ok. Si farmeas a nivel 1000... No, no, Etna no se va. Pero se han buscado una excusa buena dentro del universo para que Etna de repente no tenga nivel bajo porque sí, sino que haya un motivo para que tenga nivel bajo. Y hemos visto con anterioridad que, oh, no. Los personajes del DGA1, cuidadín, que tienen nivel 1000, por lo menos. Pregunta, Etna. Oh, Dios, sí que la han devuelto a nivel 1 del... ¿Dónde está tu lanza? ¡Tu lanza! ¡Tu lanza! Creo que la puedo comprar en la tienda a estas alturas porque he subido mucho el nivel de la tienda, pero no puedes no tener tu lanza. Tu lanza es que mola mucho, creo que es el Elder. Ok, me gasté demasiado dinero. Creo que se llama Elder Spiar, tu lanza. Ahora cojo el cofre. Tiene que estar... ¡Ah! Luego la compro. Pero me sonaba haberla visto en la tienda. Tengo que ponerle su lanza, su lanza hace demasiado característica. ¿Dineros? Hablaremos en el próximo capítulo con el personal de la ciudad. Como siempre, lo importante es buscar cofres y crear a la gente. Si tenéis... ¡Ah! Devil Ring, la verdad es que no es tan bueno. Desequipé... Los... Los anillos y los talismanes y todo eso a la gente. Porque la verdad es que los objetos de la tienda eran mejores. Interesante cofre. Buen trabajo, buen trabajo, buen salto. Bien saltado. Uno de estos días, uno de estos días. ¿Por qué? Cuando estoy en plano inclinado hacia abajo no me dejan saltar si quiero coger carrerilla. ¡Ey! Suena bien el arma, seguro que es peor que lo que tengo. Me falta un cofre. ¿Quién lo está escondiendo? ¿Quién es el responsable? He cogido dos solo, ¿no? Gira la cámara. Ante la duda, gira la cámara. No está ahí arriba. ¿Estará por aquí atrás? No. He cogido un cofre, ¿no? Ah, bueno, sí. Se me ha olvidado una cosa. Eh... Llevo... He cogido tres cofres, no me salen las cuentas. Pensaba que he cogido... ¿Seguro? Recuerdo que luego aparece en el tejado un cofre. Literal. Se puede subir, pero es precario, pero... O sea, a lo mejor sí he cogido los tres. No recuerdo uno de ellos. Eh... Una cosa que quería decir antes de terminar el capítulo este, es... Voy a usar a Etna. Claro que voy a usar a Etna. No he utilizado al resto de protagonistas porque sabía que iba a usar a Etna. De hecho... No sé cómo os sorprende que hayamos invocado a Etna cuando en la intro se ve claramente Etna siendo parte del grupo, pero vale. Eh... Como ha salido en la historia así en plan enemigo, a lo mejor podía entenderse que a lo mejor era de enemiga, pero no. Pues... Voy a usar a Etna. No puedo no usar a Etna, tío. Si es uno de los mejores personajes del Disgaea 1. Y Disgaea 1 es... Bastante mejor los protagonistas que el Disgaea 2. Hay mucha gente que Disgaea 2 fue su primer juego y todo eso, y le gustan los personajes del Disgaea 1... Del 2, perdón. Yo creo que la historia del Disgaea 2... Cargan un poquito con el carro Etna y etcétera. Porque... Estos se lo toman un poco demasiado en serio. Hace falta... Hace falta el contraste. Ahora... Mucha gente... Me gusta porque... Vendo cosas de Disgaea... No, pero es que Disgaea 2 tiene mejor historia que el 1. ¿Estás seguro? El Disgaea 1 introducía la luna roja. Lo de los Prinnis. El tema de la madre de... De la Halt. Tenía momentos también... Que eran bastante, bastante buenos. La parte del final con Lamington... O sea... Creo... Me gustó más el 1, vamos. También lo jugué antes, pero... Pero tampoco era... Digamos, muy, muy pequeño para que diga... Me ha influido mucho el juego. Pero bueno, o sea... Y no había una runa francesa. Eh... ¿Tienes una recompensa nueva? Ah, no. Perdón. Vamos a guardar. Vamos a crear personajes. Tenemos que crear... Ah... Disculparme... Un segundo. Me he dado cuenta de una cosa. He perdido... Mi chuleta. Porque se me ha reiniciado el ordenador esta mañana. Porque ha habido un corte de luz muy interesante. Vale. Ahora estoy listo. Tengo las cosas abiertas. Podemos crear personajes. No hay ninguna reencarnación. Nueva... Ah, bueno. Como ya digo, no voy a farmear mucho ya fuera de cámara, que lo sepáis. Voy a farmear un poquito de nivel, pero no... No muchísimo. No voy a comprar más equipación. Para el personal. Pero bueno, si hay que crear nuevos personajes, se crean. Señor Inexistente dice que quiere ser Gunner. ¿Tú no estuviste en el primer Disgaea? Me suena, pero no te veo en la lista de cadáveres. Qué raro. ¿Y no estás en este? Yo porque pensaba que sí. ¿Quieres un Gunner? Gunner tendrás... Ah, bueno. Eh... Como eres clase nueva, te tengo que crear siendo completamente incompetente. ¿Reencarnación no? ¿Costumbre? ¿Fuera de cámara reencarnar a este? Ah... Tienda más cara luego... No, porque quiero comprar la lanza para Edna. Eh... ¿Crear nuevo personaje? Estoy ciego. Ah, bueno. Como hemos farmeado fuera de cámara, tenemos nuevos cortes de pelo para todos los implicados. O... Casi todos han subido de rango. Creo que sí. Sí, incluso cuarta curandera, tercera Beastmaster... Ya tengo tercera Beastmaster, ¿no? Tienes el pelo azul, ¿verdad? Ah, pues no has subido entonces suficiente. Eh... Gunner. Ah... Te creo incompetente, pero te creo del máximo rango posible. O sea, que eres Gunner de rango 3, pero bueno, para nada, por lo tanto, pierdes inteligencia. Qué raro que no seas un PRI, no lo comprendo. Pronto lo serás. Me encargaré de ello personalmente. Y como ya digo, si queréis personaje, decirme en la descripción cuando queréis un nuevo personaje, o queréis reencarnar, ¿a qué clase queréis que os cree o seáis reencarnados? Lo de siempre, pero siempre hay que repetirlo. ¿Dónde están las letras? ¿Por qué las ponen en orden alfabético? No tiene sentido. Y además en todos los disgaeas, luego nunca lo cambian, eh. Siete, creo que cabe el número. Eh, has tenido suerte. Eh... Muy tonto. Maravilloso. No la utilizas, así que... Yo cuando salga Caballero Pesado 2... ¿No tenemos Caballero Pesado 2? Estoy seguro de que sí. Caballero Pesado 2. Ahí está. Con el pelo lila por algún motivo. ¿Pero tenías personaje ya? Sí. Quieres ser reencarnado, entonces. Es lo que quieres decir. Si quieres ser reencarnado, o esperas a la luna roja grupal, o pides una luna roja individual por 10.000... Ñapos... Sardinas. Si no te esperas, que Tofans no pasa nada. Eventualmente... Subir de rango tampoco tiene muchísima importancia. Yo diría que subir de rango tiene más importancia solamente para... En el caso de que seas un mago... Quieras cambiar de elemento para aprender maestría de otro elemento. O llegar a ser... A tener maestría de estrella cuando una vez que has subido los otros. Como es el caso aquí. Pero realmente... Lo único que sube... Mejorar la clase... Si te fijas... Probemos con los pecadores estos. El porcentaje... Que hay a la izquierda arriba... Lo que significa es... Cuando sube de nivel... Sube la maestría con esas habilidades. O sea... La puntería sube al 80% de rápido. La inteligencia al 70% de rápido. Esos porcentajes... Eventualmente cuando subes un par de rangos empiezan a subir. O sea que mejoran tus estadísticas según subes de nivel más rápido. Eso es bastante bueno. Pero... No hay grandísima diferencia. Bueno, aparte las estadísticas base también suben. Mejoran las estadísticas base. Mejoran la forma en la que escalan las estadísticas. Y mejoran la maestría con las armas. Pero en el caso de este tonto no. En este caso sí. Por ejemplo... Tienen maestría... Con las lanzas y espadas. Pero ahora tienen D. De todas formas... Voy a usarlo con pistolas. Que eso no ha cambiado. Pero eventualmente creo que consiguen rango S. Cambian la maestría de las armas. Cambian las estadísticas base. Cambian las estadísticas cuando escalan. Lo cual es bueno. Pero no es súper, súper obligatorio. Si tienes buena equipación y buenas estadísticas... Si quieres ahorrarte las sardinas... Puedes ahorrártelas un poquito. Por si acaso mueres y te conviertes en un prini. Nunca jamás lo descartéis. Eh... He creado ya... Señor Inexistente. Completado. Y creo que eso es todo. Ah. Sí. Eh... Mentira. Cuando subes de nivel también hay otra cosa que mejora. Perdón. No puedes desbloquear el tercer rango de la clase hasta que no has... Subido al segundo rango a cierto nivel. No puedes desbloquear el cuarto rango hasta que no has subido al tercer rango a cierto nivel. Eso es verdad. Hace falta reencarnar a la segunda clase si quieres desbloquear la tercera clase. Y la cuarta. Y la quinta. También te voy a decir. Esto es una cosa que en la historia no importa demasiado. Importa más para una vez que nos hayamos pasado la historia. Ya digo. La diferencia entre el rango 1 y el rango 2... Es relativa. Aunque bueno, reencarnar siempre te sube un poquito las estadísticas de base, pero... A estas alturas, con la equipación que tenemos... Que sepáis que si queréis lo podéis hacer, pero que... No os va a dar muchísima, muchísima ventaja con respecto a no haber sido reencarnados. Puede que sí, pero no muchísima. Ah, y a la hora de reencarnarse pierdes un poquito la habilidad de arma. Por lo tanto, puede que olvides habilidades y tengas que reaprenderlas. Pero por lo demás, no hay gran desventaja tampoco. Lo único, volver a farmear y subir desde nivel 1. Dicho esto... Fuera de cámara subiré a Etna y usaré a Etna a partir de ahora. Porque Etna es igual a bueno. Y a ti te voy a poner por aquí para subirte de nivel también, que no se me olvide. No hay más lunas rojas, no hay más creación de personajes. Lo dejamos por hoy. Y mañana... Más... Y definitivamente... ¡Ay! Perdonad. Resultado de la predicción, no lo he dado el resultado. Elegí el resultado... ¡No ha muerto nadie! Porque... Os he hecho la de... ¿Iba a morir alguien? No, no, no. No iba a morir nadie hoy. Era... Era mentira todo. Eh... Si quieres... Puedes pedir personaje fuera de cámara y si lo veo te puedo crear el personaje... Una vez que tengas las sardinas necesarias. O sea, quiero decir... Cuando tengas las sardinas, bota aunque no haya live stream. Pero bueno, no. Como mañana... En principio... Eh... Va a haber más disgaea. Porque tengo que subir de nivel a dos personajes... Y literalmente tengo... Un nivel con 50% de experiencia extra. Estos dos personajes se suben solos. Mañana garantizado hay disgaea de nuevo. Vamos a seguir avanzando con la historia porque en cuanto termine la historia... ¿Qué clases no hay creadas? Bueno, seguramente lo veremos mañana, pero bueno. Eh... Las clases que solamente tienes un personaje aquí abajo quiere decir que no hay ningún personaje que haya sido creado con esas clases. Eh... No tenemos ninguna Valkiria, no tenemos ningún Ninja, Kunoichi... No tenemos ningún Geomancer que podrían llegar a ser útiles cuando hagamos ítem World, Samurai masculino... Arquera... Y monstruos varios. Los monstruos, como ya digo, todavía no tienen importancia. Pero cada vez se acerca más el momento de que tengan importancia. No puedo esperar a que los monstruos tengan importancia. Y creo que ya está. Creo que cortamos. Eh... Nos vemos... Mañana, en principio. Se acabó. Eh... Disgaea. Mañana disgaea, sí. Lo que iba a decir. Durante la historia... No hay problema. Una vez que terminemos la historia es cuando llega... La chicha del asunto. Igual que en Disgaea 1... Pero más todavía. El postgate de Disgaea 2 es... El triple de largo. El del Disgaea 1, o sea que... Quiero terminar la historia rápido, así que intentaré hacer live streams así... Rapidito de Disgaea 2. Pero cuando llegue el Disgaea... El postgame... Va a ser más lento. Los live streams serán más esporádicos porque va a haber que hacer muchas más cosas fuera de cámara. Puede que incluso algún live stream solamente de farmear, porque se lía pardísima en el postgame. ¡Nos vemos! ¡Adiós!